Vamos a resolver el siguiente ejemplo de estática que dice El alambre atirantado BD ejerce sobre el poste AC una fuerza P dirigida a lo largo de BD Se sabe que P tiene una componente de 120 N perpendicular al poste AC Es decir, viene de B perpendicular a este poste AC Determina la magnitud de la fuerza P y su componente a lo largo de la línea AC Bien, aquí dibujando el diagrama de cuerpo libre Ponemos el vector de la fuerza P a un ángulo de 38 grados con respecto al poste Entonces nos pide encontrar la magnitud de P y su componente a lo largo del poste AC Su componente vamos a llamarla P sub I Bien, entonces vamos a utilizar trigonometría para encontrar la magnitud de P Vamos a utilizar la función seno de 38 grados es igual Vamos a considerar este ángulo de 38 grados a el cateto opuesto Es decir, a este vector de 120 N Entonces 120 dividido entre la hipotenusa En este caso la hipotenusa sería la magnitud del vector P Entonces sería entre P Resolviendo para P tenemos Que P es igual a 120 dividido entre el seno de 38 grados Introduciendo este dato en una calculadora Tenemos que este vector P es igual a 194.91 N Ahora vamos a encontrar la componente de P a lo largo de la línea AC Para ello haremos uso de la función trigonométrica Coseno de 38 grados Esto es igual al cateto adyacente En este caso sería la componente de P a lo largo del eje I Dividido entre la hipotenusa La hipotenusa en este caso viene siendo la magnitud de P 194.91 N Resolviendo para la componente tenemos Que P sub I es igual a 194.91 N Por el coseno de 38 grados Por lo tanto tenemos Tenemos que P sub I es igual a 153.59 N Entonces como conclusión tenemos que P a la magnitud de P es igual a 194.91 N Y su componente a lo largo de la línea AC Es igual a 153.59 N Es igual a 153.59 N Y ese será nuestro resultado El resultado Que se puede seguir que se puede seguir Y ese sería nuestro gusto C gastar Es que hay que ir H situation Poeg Es que van